Bienvenidos a Línea de Ayuda, presentado por Empire Blue Cross Blue Shield. Hola, me encuentro en el centro de llamadas de Empire Blue Cross Blue Shield con la representante Ruth Villalonga. La esperada reforma de salud ya está aquí. ¿Podría compartir con nosotros qué significa esta ley? Pues claro que sí, Evia. Esta ley es muy importante especialmente para nuestra familia hispana. La ley garantiza seguro médico para todas las personas que residen legalmente en este país y además ofrece créditos y subsidios para ayudarle a pagar. Por si fuera poco, el cuidado preventivo que es tan importante para prevenir enfermedades como el asma, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares está incluido en todos los planes bajo el mercado de salud. Así que no lo piense más, familia, y llame hoy. Y yo estoy segura que ustedes tienen más preguntas, así que los invitamos a llamar ahora al 1-800-823-SEGURO para hablar con un especialista. ¡Gracias!